Mira, no hay nada de qué hablar. Ya te besé. Sí, me di cuenta. Lo de Sammy fue práctica. No quería que supieras que nunca lo había hecho y quería hacerlo bien. ¿Y ahora lo estás? Sí, como lo hice. Es raro. Digo, me alegra por ellos, en serio, pero... Sigue siendo raro. Sí.